...de mi corazón es tuyo a pesar de la fuerte carga de trabajo. Ayer grabamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, nada más Mayrin y yo, hicimos más de 27 escenas. Todavía nos faltaron 6 más y ahorita las vamos a hacer. Silvia Navarro y Jorge Salinas, ambos protagonistas de la historia, tienen la mejor actitud para hacer de este proyecto el consentido del público. Es una muchacha tan linda y maravillosa que dice, y Jorge, a Jorge sí ya lo salude. Dice, madre, ¿cómo estás madre? Y lo vi y me dio tanta alegría verlo. Saludarlo con el cariño que él se merece. Está muy bien Jorge, ¿no? Ahorita. Está muy delgado, ¿eh? Muy delgado, muy guapo. Hoy para ti, Andrea García.